Hola a todos, este es el abogado de inmigración Jesús Reyes. Aquí me encuentro con una persona muy especial, el señor Lenin. Lenin va a ser uno de nuestros clientes, quien es soldado de la milicia aquí en los Estados Unidos. Él tiene una historia muy interesante porque a pesar de haber servido a su país por muchos años, haber ido a la guerra, desafortunadamente las agencias no le han dado la oportunidad a Lenin a poder ser ciudadano de este país. Entonces para nosotros, como le estaba diciendo Lenin, nos llena de orgullo de poder apoyarte y de alguna forma también apoyar a toda la comunidad inmigrante que también está dando su vida por este país. Lenin es un ejemplo de la comunidad como personas inmigrantes vienen de este país, a lo mejor decir en el caso de Lenin, hasta poner su vida en riesgo para la libertad de todos nosotros. Así que Lenin, te vamos a representar, vamos a hacerlo de forma caritativa, te queremos ayudar. Cuéntanos tu experiencia un poquito en la milicia y qué es lo que deseas ya cuando te vuelvas ciudadano. Bueno, mi experiencia en la milicia, yo empecé cuando era bastante joven. Yo tenía como 16 años, me metí en el ROTC program porque quería servirle a mi país. Entonces yo nada más veía este país como mi país. Obviamente mis padres de República Dominicana, pero entonces cuando cumplí 18 años, inicié al ejército, al Army. Entonces entré, fui a la guerra, duré 6 años en la milicia, pero durante ese momento tuve un problemita, tuve problemas con alcohol por la misma guerra. Entonces cuando salí se me hizo difícil para sacar mi ciudadanía. Y me ha dado muchísimos problemas después de eso, pero con Dios delante y contigo, entonces eso cambiará para mí. Y Lenin, y gracias por dejarnos saber sobre eso, que lo importante es que gracias a Dios existen mecanismos donde una persona puede salir adelante y sacar su ciudadanía, que no le demos la espalda a las personas que están dando su vida por este país. Y ciertamente sabemos que quizás problemas del alcohol puede ser un problema para una persona aplicar con algo inmigración. En este caso vemos que es una persona que necesita ayuda, que necesitó ayuda en su momento y que gracias a Dios ya está, bueno, salió de esos problemas, que está bien y que ahorita está aplicando otra vez pidiendo una segunda oportunidad. Entonces nos enorgullece, Lenin, poder ayudarte con esa segunda oportunidad. Pienso que has dado mucho por este país, has dado mucho por tu comunidad. También eres, digamos, una forma de representar a la comunidad inmigrante, cómo venimos aquí, no a quitar, pero a aportar. Y entonces eso es lo que estás haciendo tú y para mí es un privilegio y para mi equipo poder ayudarte, ayudarte con tu ciudadanía. Así que manos a la obra. Muchísimas gracias, no tengo palabras para expresarme gratitud. Así que gracias. Gracias, gracias, gracias.